Sábado 20 de noviembre 2021, regresa, eventos Querétaro Rock, preocupados por el bienestar del público, cambio de sede, la Tecate, explanada Salón Buenavista, a 500 metros de mariscos El Chil, Lira y Rock. Has perdido media vida, entre las sobredosis y el alcohol. Rod Levario, festejando 42 años. Quiero ser un punk, mucha mama de estorperoles, yo quiero ser un punk. Banda Bootsy. La ascendencia es como tu independencia, de seguir sobre el camino que has querido recorrer. Leprosy. Ana Banta Sanza California Blues Criatura Yo no sé, me acaso, su garganta se cedro. Alma Callejera Quédate, 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 por favor. Disaster Machine La Tecate La Tecate Explanada Salón Buenavista, a 500 metros de mariscos El Chilo Ya no sé ni qué soy, ya no creo en mi suerte, ya no creo ni en ti.